¡Baila, bolsa! ¡Arriba! ¡Baila, bolsa! ¡Arriba! ¡Y las manos, manos! ¡Arriba! Te hice daño y te fallé y me arrepiento Te suplico, perdónami, te necesito Cuando a veces te perdone, oh Dios Una y otra me fallaste, ah Si tu amor, que voy a ti, que mal te hice Lloro por ti, pienso en ti, oh Dios Es muy tarde, no puedo perdonarte Por tus mentiras ya no podrás Lloro por ti, respostaste, vida entera Con tu traición, como te amaba Ahora me pides, que te perdone Y los sueños ahora sufres Si yo te ruego, yo te sorprende Yo te juro que cambio, no me dejes ¡Hazle la mano! 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 ¡Hazle la mano Te hice el daño, yo te muero y me arrepiento Te suplico perdón a mi, te necesito Cuantas veces te perdones, una y otra me fallaste Si tu amor me voy a hacer y te maté Quiero por ti, pienso en ti, como te quiero Y es muy tarde que puedo, tus mentiras ya no podrás ser Tú destrozaste mi vida entera con tu traición como te amaba Ahora me pides que te perdones y los sueñes ahora sufres Si eres terrorífico, yo te sufrí como te quiero Yo te juro que no me dejé No, no puedo perdonarte, es que tu vayas de hacerme daño No puedo perdonarte Pero si, te olvides No, no, no te vayas de verdad Ya te olvides Ya te olvides Ya te olvides ¿Dónde estamos? Tú destrozaste mi vida entera con tu traición como te amaba Ahora me pides Ahora me pides que te perdones Los sueñes ahora sufres Yo te ruego, yo te sufrí como te quiero Y yo te juro que también no me dejé Me había escondido No me dejé, no me dejé Ahora 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 sufre Ahora ya te olvides Ya te olvides Ya te olvides Ahora sufre Gracias, como así Amor, llenarse de vida mi corazón ¡Cuando te amo! ¡Calla! ¡Linios! Y las manos arriba ¡Arriba las manos! Las manos arriba Cuando no estás a mi lado estoy triste Me extraño y te pienso cada momento Y a veces perdía en mi trabajo me sentí Es lo que suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente ¿Cómo lo dices? Me sentí cada momento Me sentí el suecho de ti Me sentí Me sentí solo de ti Me sentí el suecho de ti Me sentí el suecho de la hora de empezar ¿Cómo se está la gente más alegre? ¿Cómo se está la gente más alegre? Llegaron los novios Los novios en ese mar Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Mi amor Pienso, pienso en ti Cuando no estás a mi lado estoy triste Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Ciencia, pienso en ti Más y el suecho de las cosas Con tu amor Pienso, pienso en ti Pienso en ti Pienso, pienso en ti Encendí cada momento, sentí el hecho de mí Encendí solo el momento, sentí el hecho de mí Encendí el hecho de mi amor Encendí solo el momento, sentí el hecho de mí Encendí solo el momento, sentí el hecho de mí Y ahora Bienvenidos ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano sin que estás gozando! ¡Hasta la mano! 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 como hicimos ama cuesta mi tío cuesta mi tío cuesta en la ár cuesta el rey cuesta en la... cuesta en la tierra y yo como el tío ¡!!! ¡No haremos el tío Don el mundo dos días as en los tigres dos días así no hetén así Me vale, me vale, si te vas Me vale que te vayas Fuerte mi querida Quien te crees Fuerte tu cariño No me importa No me importa No me importa ¿Dónde están las solideras? ¿Dónde están las solideras? ¿Dónde están las solideras? ¿Dónde están las solideras? A la solidera A la solidera me gusta, sí A la solidera me gusta, sí A la solidera me gusta, sí Bendición Bendición Y no más Bendición 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 Abajito, arribita, arribita Abajito, 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 abajito Arribita, arribita Atenaron muy mal de mi comportamiento Que me vean, con las canciones solo por él Yo te juro que no te engañaría Y con el pensar que eres la única que te quiero ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Yo te amo, mi amor 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 Abajito, 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 abajito Arribita, arribita Abajito, abajito, abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Si usted vende, 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 vende Porque el dizzyo está, vende, vende En mi mente, y en mi corazón Luz, 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 Luz Arriba, 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 arriba moe tai tun 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 cu De esta, completa, enamorado, lo quitamos por ti Yo te amo, yo te amo, te ves en ti Porque tú, tú estás en mi piel y en mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo